Hola muy buenas a todos chicos, aquí Adri y hoy os traigo el trailer oficial del God Recon Online Un juegazo que es gratuito y tiene mucha jugabilidad Se va a hacer un hueco entre mi gameplays Y nada, espero que os guste, próximamente lo subiré como he dicho Y cuidaros, adiós Un juegazo Un juegazo